¡Queli... ...VOI! ¡Ehhh! No puedo casar. ¡Bueno! ¡Venga! ¡Hurda! ¡Ehhh no! ¡Ehhh no! ¡Eh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Amongas, mamas! ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Eeeehhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ooooh! ¡Que se lo pruebe! ¡Hace que hay otro! ¡Ueeh! ¡Ueeeh! ¡Ueeeh! ¡Que se lo pruebe! ¡Que se lo pruebe! Ven que se lo puede, ven que se lo puede Cuando tengo más a esta, pon eso y el lobo Póntelo Ya Lo he hecho Mucha gracia Mío Mío Abrazos, abrazos de todos Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Señores, ¿qué manos nos atreve? El cuervo, ¿vale? El cuervo. Una, dos, el cuervo. Una, dos y tres. Y para acabar, un aplauso a la señora. Yo tengo dos manos, ¿vale? Y yo me encantan regalos, buenísimos. Y yo me encantan regalos.